Estoy comiendo. No puedo hablar. Habla dulce con la boca convencionales. Y aquí otro jip juega. Ah, que simple. Demasiado simple. Deja mi manzana. Deja esas galletas. Hay que compartirlas. Yo también quiero galletas. Comparte tu manzana. No, porque esas galletas me las dio la mamá y tenemos que compartirlas. Ella dijo que las tenemos que compartir. Ya. Takara Tomi. Con el titulo del video se sabra que juego es. Hay una raya negra abajo. Ah, no importa. Nunca he sabido lo que significa la canción. Nunca he sabido lo que significa la canción. No te voy a cruzar. No te voy a cruzar. No te voy a cruzar. Tengo una raya negra. Me molesta. A ver si tengo un más para atrás. La raya. Puta de la raya. Julia. Deja la pobre raya ahí. Es por la luz. A ver si tengo la luz. No. No cambió nada. Simplemente apareció un raro solo ahí. Deja la pobre raya ahí. Si no siempre va a hacer así. Pincha galla. Si. Un poco el único que puede cortar todo eso. De hecho igual en Torico con One Piece y The One Piece. ¡Cállate que no me viste la pesca todavía! ¡Cállate que no me viste la pesca todavía! Los Vitoricos... ¡Naaaaaah! ¡Juntas no igual a la nabuq! ¡Cállate! ¡Mina de Battlestar! No me hablan. ¿Los... eh... ¿Contra todo o nosotros lo...? No, dos contratados. Tengo. Tengo. Ehm... ¿Qué puedo hacer? ¡Mucho, yaります, pero eh! Mmm... Te voy a patear el culo. ¡Ikimas yo! ¡El te respondió! ¿Qué dijo? ¿Eh? ¡Qué lindo cojo de nuevo Max Dolby! ¡Qué lindo cojo de nuevo Max Dolby! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Ya le puedo! ¡Ya! ¿Tú hiciste Perijar? ¡Obvio! ¿Yo sobre de nuevo Luís säga... ...en el torneo del Arsenal? Mucho. ¿No me gusta más de Battle? O sea, el banco te cae al agua y me muere, eso no me gusta, nada del todo. Oh, soy puro, pueden estar sobre la nube. ¿Qué WTF pasó? Te mataste, eso pasó. ¿Pero cómo? Hijo de frutti. Y volví a venir. ¡Ves pa' acá, pendejo! ¡Toma! ¡Ay, qué tío, ¿dónde estoy yo?! ¡No! ¿Cómo es? ¿Cómo es? Y yo le pedí a Zoro. Tal vez me caí en el Naruto, pero aquí tengo... ¡Ah, pinche vegeta! ¡Me jodí! ¡Ay, le pegué! ¡Pinche! ¡Puta! A la weá, estaba muy lejos. ¡Pinche! ¡Fendi! ¡El único que se da Zoro! ¡Ah! ¡Pinche! ¡Ah! Estoy pegado con el pinche, ese lado, ¿no? ¡Puta a mí! ¡Y vos subí a Zikori! ¡Puta a mí! ¡Para mal! ¡Me estoy agurriendo! ¡Toma! ¡Fuera! Sufre con mi palito ¡La weá! ¡Toma! Te mandé a volar Hoy ya en esta pelea se gastaron 7 minutos Es la primera, ¿eh? ¿Qué es eso, pendejo? No, aleja que yo quiero a Luffy ¡Ay! Yo soy Luffy ¡Saltemos esto! ¡Pide tempo! La verga ¡Salta! 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 ¡WTF! ¡Toma! ¡Gracias por salvarte! Me encanta el canabi ¡Gocu! ¡Gocu! ¡Prestame tus poderes! ¡Bastoníferos! ¡Toma! 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 ¡Carne! ¡Hermoso! ¡Gocu! 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 ¡Vamos! ¡Ego que mataaarrarr! ¡Gocu! ¿Pero qué? ¡Pero qué? ¡Fuera! 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 ¡Ah! Tú también fuera ¡Fuera! ¡Ah! ¡J produjo un becho! ¡Hm! ¡Qué gay! ¡No dejarte de mí Jo Yo no siquiera en este lado Sí Yo hablo por el personaje No, casi Yo soy el que tiene más de estas Pichos pelotas Y luego cuando me muero Tú me das que te tomas por eso que no hay Soña Con un mañana No, madre Oído ese Qué chucha, cómo me dio ¡Qué hermoso! Oye, ninguna ha echado nunca Boots Pero no, por tiempo ¿Puedes poner un efecto? Sí Ya La última Escoge con quien mejor sea Hummm El hecho lo no es con Luffy ¿Por qué no es con Luffy? ¿Es que no es con Luffy? ¿Es que no es con Luffy? Porque si lo cae es muy ventajoso también está el el de Sanji no fue buena idea tirarme para allá esto es un motil toma cuidado cae muy lento como para que me vierais con eso el chiste de la guillote puta la wea se me acabo el salto del este tan lento sobre escudo no estoy aquí no estoy aquí toma puta la wea la wea la wea la 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 lo la 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 lado wey yo nunca malo no eres bueno no me golpees hey las galletas cállate estupido bueno paletín se ha ido deprimido por su derrota y creo que esto acaba aquí un saludo no lo veo en youtube antes y este fue otro equip juega hasta un nuevo video